Vamos la KD, vamos Marco Rubén, Messi fecho frío, Marco Rubén juega pa' la KD Wow wow wow, culo concha, culo concha, culo, Marco Rubén papa frita, culo concha Cor Rubén juega pa' la KD Wow wow wow, culo concha, culo concha, culo Marco Rubén papa frita, culo concha, vamos la KD Messi piguino, vamos la KD, vamos Marco Rubén, Messi fecho frío, Marco Rubén juega pa' la KD Wow wow wow, culo concha, culo concha, culo concha, culo Marco Rubén papa frita, culo concha, Cor Rubén juega pa' la KD Wow wow wow, culo concha, culo concha, culo Marco Rubén papa